A Jesús se entrega todo, en esta pieza vamos a utilizar en la estrofa la nota La, la nota Si bemol, Do 6, Si bemol, La, Sol, Fa, recomiendo en esta pieza sobre todo, no poner Fa así, sino así, Re y Sol. Si, Sol, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do y se vuelve a repetir algunas notas, por ejemplo, La, La, Si, Do, Si bemol, La, La, Sol, Fa, Re y Sol. Bien, la estrofa ya la voy a tocar, para que ustedes escuchen y vean los cambios. En el coro, A Si bemol, Do 6. La, Si bemol, Do 6. Espero que les ayude muchísimo, un saludo.